Música Debes amar la arcilla que va en tus manos Debes amar su arena hasta la locura Y si no, no la emprendas, que será en vano Solo el amor alumbra lo que perdura Solo el amor convierte en milagro el barro Solo el amor alumbra lo que perdura Solo el amor convierte en milagro el barro Debes amar el tiempo de los intentos Debes amar la hora que nunca brilla Y si no, no pretendas dudar lo cierto Solo el amor engendra la maravilla Solo el amor consigue encender lo muerto Solo el amor engendra la maravilla Solo el amor consigue encender lo muerto